¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen? ¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen? ¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen? Es lo que dicen, ¿no? Los técnicos, psicológicamente, pues a veces las cosas no funcionan como a uno le gustaría, pero desde luego vimos un tererife distinto al que habíamos visto en la pretemporada. En la pretemporada vimos un equipo intenso, luchador, fajador, ganando los duelos, En la segunda jugada siempre, incluido el partido contra el Castilla, a pesar de perderlo, jugamos un partido muy intenso. Nos faltó intensidad, no estuvimos bien. Salió el partido malo, esperemos que sea el partido malo de la temporada y que a partir de ahí, pues, todas las cosas empiecen a caminar de otra manera. Lo mejor, espero, básicamente, lo más importante de lo que espero, es que el equipo pueda corresponder al apoyo ese importante que estamos teniendo por parte de la afición. Renovar en estos momentos, en esta fase de renovación de abonos, 14.000 abonos, estamos hablando de la cifra, la segunda cifra más importante conseguida por el Trenife en segunda división. El récord estaba en el año pasado con 15.500, pero todavía estamos en proceso, todavía seguiremos creciendo. ¿A dónde llegamos? Pues yo le diré a dónde vamos a llegar. Dependerá de los resultados que consigamos en los próximos tres, cuatro o cinco próximos partidos. El año pasado cerramos la primera fase de renovación de abonos en 14.000 también, y luego los 1.500 vinieron del arrastre que fue suponiendo el buen inicio de temporada. Como ustedes recordarán, en el primer cuarto de temporada estábamos líderes y eso sirvió para que 1.500 aficionados más abonaran. Pues este año, ¿a dónde llegamos? Ustedes, yo creo que muchos, pocos se lo creían. Yo les dije que íbamos a estar rondando los 14.000, pero pocos se creían que con todo el ruido externo que hemos tenido, este año pudiéramos estar hablando de cifras como las que hemos llegado. Yo, la conclusión, el equipo tiene el apoyo de la gente y lo que hace falta es corresponder ese apoyo con buenos resultados, darle satisfacción a la gente, pero estamos muy satisfechos de la respuesta que los aficionados están dando en esta fase de abonarse. La plantilla la damos por cerrada, yo creo que es una buena plantilla, una plantilla muy, entendemos, competitiva, que ha mejorado con relación a la de la temporada pasada, que ya de por sí era una plantilla competitiva, como se vio en distintas fases del campeonato, en la conclusión final no, pero a lo largo de la temporada pasada vimos que el equipo era muy competitivo, especialmente lo vimos en esas primeras diez jornadas, y yo diría que todo lo que fue el campeonato hasta finales, principios de enero, donde culminamos una magnífica primera parte con la eliminación de la Unión Departida de Las Palmas, de la Copa del Rey, y estando a punto de hacer lo mismo con el Mallorca, que fue finalista de la Copa. Luego las cosas no vinieron bien, por un montón de circunstancias, especialmente las lesiones, sé que las excusas no sirven en fútbol, al final lo que importan son los resultados, no vinieron bien, y por lo tanto la plantilla competitiva hemos mejorado algunas posiciones, yo creo que el equipo se ha reforzado, y en fútbol nunca se sabe, hasta el día 31 está danzando unos para un lado, otros para otro, no depende de los clubes exclusivamente, depende un montón de las circunstancias, que alguien venga y pague cláusulas, en términos generales, de rescisión de contratos, bueno, pues todas estas cosas pueden ocurrir, pero en principio la plantilla damos por cerrar, consideraba el corredero un jugador muy importante para el equipo, y que contaba con él, en esa misma línea estamos nosotros, el consejo, estamos en la línea de lo que piensa el entrenador y la comisión deportiva, el corredero es un jugador muy interesante, pero insisto, las circunstancias que rodean al mundo del fútbol son las que son, ustedes las conocen mejor que yo, mucho mejor que yo, no, del futuro no se puede garantizar al 100%, no hablo de un caso concreto de corredero en términos generales, pero bueno, hasta el 31 de agosto, parece que hasta las 12 de la noche, todo puede ocurrir. El futuro de Moldauda, pues se está trabajando para encontrarle equipo, y creo que estamos en el proceso, en ese proceso. Es que la plantilla es una piña, la plantilla es una piña, si hay algo que distingue, porque otras cosas no son medibles objetivamente, pero si es medible el nivel de la calidad humana de las personas y de los jugadores que forman la plantilla es el Tenerife Notoronto, eso es medible, la calidad humana, y la calidad humana y el compromiso de todos y cada uno de los que forman parte del plantel es absolutamente incuestionable. El ruido externo, poco nos llega, a los aficionados también les llega poco, el ruido externo nos impidió que llegáramos a 14.000 abonados, como decíamos antes, pero desde luego la plantilla es una piña, y esperamos que esté aislada de aquellas cosas que rodean el fútbol, el mundo del fútbol, tampoco tenemos que darle mucho más importancia, es el fútbol en sí, en todas partes, igual, es así, unas veces el ruido funciona, es viento a favor y otras veces hay que superarlo, pero nada, confiamos en que las cosas vayan caminando con esfuerzo, con trabajo, con perseverancia y con convicción y con un poquito de suerte. Yo creo que la primera evaluación, la segunda evaluación es de los resultados, pero la primera evaluación es lo que piensan la gente que trabaja cerca de Oscar Cano y la plantilla y los jugadores, y yo hasta ahora he oído todo, son valoraciones muy positivas, de sus conocimientos, de su compromiso, de la dirección orientada a la cohesión interna, todo lo que he oído es positivo, y por lo tanto, como todos los entrenadores, los que marquen y nos pongan las notas desde el punto de vista deportivo son los resultados, lamentablemente esto es así, el fútbol es así, pero tenemos puestas grandes esperanzas en que Oscar Cano haga una gran temporada en el Trenife, que a él le vaya bien, por si le va bien a él, nos va a ir bien a todos, pero no hay que darle más importancia, normalmente los accionistas, los que tienen acciones del club, pues no suelen tener presencia institucional de una forma permanente, cuando las circunstancias lo permiten están y cuando no, no están, pero la verdad que no, eso no serán razones de tipo personal las que le han impedido estar, pero no es una cuestión de, digamos que es fundamental, esto es un acto de la institución del Trenife, y por lo tanto, los accionistas han estado los que han podido estar y los que no, no han estado. Yo creo que Pablo lo ha explicado muy bien, una carta que ha escrito, una carta pública, y él ha considerado que la mejor manera de encarar su futuro es desvinculándose del Trenife, el Trenife le ofreció la posibilidad de ser vinculado, que se puede recuperar este jugador que está en un periodo de formación, Pablo es un jugador de talento que yo creo que tiene muchas posibilidades de futuro, pero miren, las comisiones deportivas, los técnicos están para lo que están, han considerado que en este momento donde mejor se le podía ayudar a él y a la entidad era buscando una ubicación externa, él ha optado por ir a una desvinculación desde el punto de vista del contrato, y a mí solamente me queda decir que desde luego una persona, una persona magnífica, educado, correcto, como futbolista yo le veo un potencial enorme, y lo que tenemos que esperar es que cuando explote el que mire de otro lado a su casa, al Trenife, yo no me extrañaría en absoluto que de futuro un jugador como Pablo pueda estar de nuevo en la órbita del Trenife. Bueno, yo creo que cualquier canario de bien, eso es lo que desea, que hay un nervio entre los dos equipos canarios más representativos en primera división, yo creo que tenemos que aprender, o sea, estas cosas, las rivalidades, rivalidades son, pero dicho eso, pues nos interesa a los canarios, a los que queremos, entendemos Canarias, a los que queremos nuestra isla, pero también entendemos Canarias, nos interesa que nos proyectemos al exterior y desde luego la primera división es una plataforma publicitaria que nos viene bien a todos, ¿no? Espero que alguna vez, que sea más pronto que tarde, coincidamos otra vez en primera división los dos equipos canarios. Gracias por ver el video.